Bueno, vamos a empezar entonces. La verdad que es un placer colaborar con un organismo del Estado argentino, lo primero que quiero decir, después de todo lo que me ha dado el Estado para mi formación y bienestar. Y también quiero agradecer a María José Migliore, colega que pensó en invitarme, y a María Baranesi, con quien hablamos bastante estos días, y me ayudó a entender algunas cuestiones de la cultura institucional CENASA fundamentales para esta presentación. Hablo desde afuera, ¿no? Así que había cuestiones que no eran evidentes para mí. Y lo que vamos a hacer es empezar leyendo algunos mails y mensajes de WhatsApp que recibió CENASA recientemente, si me permiten. Son mensajes reales, aunque resguardé datos de identidad. Este mensaje dice, hola, buenos días, yo hice el curso de vacunador para brucelosis y aftosa en Chivilcoy hace unos meses, pero todavía no arranqué porque no tengo la estabilidad económica, pero me gustaría empezar con lotes chicos en el tiempo libre. Vivo en Capilla del Señor desde ya, muchas gracias. Otro mensaje dice, buenas tardes, me comunico para saber si cuentan con información estadística sobre el número de granjas avícolas en Argentina y su distribución. Es para realizar el trabajo final de carrera en la facultad. Cualquier dato se agradece. Otro mensaje dice, hola, fíjate en mi existencia, serían 41 vacas y 3 toros. Los 4 restantes los doy por fallecidos. Avísame cuando ya está en guías. Gracias. Y el último, mi favorito, hola, quiero hacer el CENASA. Bueno, pueden imaginarse el desconcierto de los funcionarios del CENASA al tratar de responder con la mejor intención del mundo estos mensajes. Porque estos mensajes tienen problemas, digámoslo, más allá de asuntos superficiales de ortografía y puntuación, que son los primeros que vemos, pero que no voy a abordar ahora. En estos minutos breves que vamos a compartir, voy a tratar de explicar cuáles son esos problemas y luego voy a recomendar algunas acciones muy sencillas que podemos seguir para responderlos. Vamos a usar un concepto, si me permite, muy importante, para entender la comunicación. El concepto ya clásico de acto de habla. Los colegas lingüistas del panel lo conocerán. Cuando decimos o escribimos algo, no estamos simplemente emitiendo palabras, oraciones y textos. Estamos produciendo hechos con ellos que van más allá de lo dicho. Actuamos, además de hablar. Si digo, les habrá pasado, le prometo que mañana termino el informe, además de enunciar esta frase, estoy asumiendo un compromiso que el otro puede reclamarme después. Federico, nunca llegó tu informe, eso es un mentiroso. Lo mismo cuando digo, ayer vi a Manuel rompiendo la cuarentena en una cervecería recoleta, un hecho real, por cierto. Además de decir lo que digo, hago varias cosas. Estoy expresando que algo es cierto y además estoy agraviando a alguien, en este caso a Manuel. Bueno, más tarde Manuel puede reclamarme por estos hechos. Yo negaré todo, por supuesto. Estos actos de habla, que suceden todo el tiempo en nuestra vida cotidiana, les pido que piensen sus propios actos de habla de esta mañana, de ayer, de esta semana, son mucho más fuertes y tienen consecuencias más serias en contextos institucionalizados. Los declaro casados, el acusado culpable, juro decir toda la verdad, son frases que producen hechos de la realidad. Un matrimonio, una condena, un testimonio que debe ser verdadero, va mucho más allá de las palabras. Pero las palabras son fundamentales. Estos hechos de la realidad no estarán completos sin que diga esas palabras, justamente. Las palabras son parte del rito. El acto necesita que se digan esas palabras de esa manera. Lo mismo pasa con algunas frases más feas y más tristes, como por ejemplo, una amenaza de muerte o un comentario racista. Decir esas cosas puede ser perseguido penalmente o condenado socialmente porque equivale a hacer algo que tiene consecuencias en las vidas de los demás. Entonces, más para resumir, decir ciertas cosas es hacer ciertas cosas. Y esta relación entre decir y hacer es un rasgo fundacional en la cultura occidental. Por eso puse ahí una foto de Dios. Y dijo Dios, haya luz y hubo luz. Así comienza el Antiguo Testamento. Es decir, comienza con un acto de habla. ¿Y cómo vamos del Antiguo Testamento al Cenasa? Volvamos a los correos. Hola, quiero hacer el Cenasa. Enviar un correo o mensaje al Cenasa, en particular en el marco del derecho a solicitar información pública, es en sí mismo un acto de habla. Solo enviar el mensaje es un acto de habla. No importa lo que diga. Hay un acto de habla que podríamos llamar solicitud. Yo solicito algo. Esto representa una responsabilidad para la institución. Hay que responder. Y la respuesta, sin importar lo que diga, implica otro acto de habla. Recepciono y tomo noticia de la solicitud. Entonces, ese primer intercambio pone en juego dos hechos complejos que implican responsabilidades institucionales. Alguien que solicita y un representante de la institución que se hace cargo de esa solicitud. Entonces, el problema que enfrentan los funcionarios del Cenasa, y a veces también las personas que les escriben, es que, como en este ejemplo, falta decir ciertas cosas para que el acto de habla se complete. Volvamos un minuto a la noción de acto de habla. Para que el acto de habla se realice de manera feliz, como dice la teoría, se tienen que cumplir ciertas condiciones. Y voy a centrarme en algunas de esas condiciones, que ven ahí en esos íconos. Entonces, se necesita que las palabras sean las indicadas, se necesita que las personas sean las indicadas, y se necesita también que las regulaciones sean las indicadas. Palabras, vamos a centrarnos ahí primero. Si en lugar de decir, sí, juro decir toda la verdad, digo, juro decir en general, según me convenga toda la verdad, o digo, vamos a ver, no sé, depende. Entonces, el acto de juramento no se cumple. Porque, además, esas palabras tampoco dependen, digamos, que las pueda decir cualquiera, las tiene que decir ciertas personas, ¿no? Y en ese sentido pasamos al segundo conjunto de condiciones. Si el juez o representante legal del Estado que me está casando, en realidad es un tío mío, carnicero, experto en identificar el mejor lomo, pero sin atributos institucionales para casarme, entonces no estaré legalmente casado, a pesar de que use las palabras adecuadas. Las personas que quieran casarse también tienen que ser las indicadas. Por ejemplo, y esto es muy importante, no estar ya casadas. Hasta hace poco, que se casaran dos personas del mismo sexo en Argentina, no permitía completar el acto de habla. Pero hoy, por suerte, sí. Y esto nos lleva al siguiente punto, que tiene que ver con las regulaciones, ¿no? El tercer conjunto de condiciones. Tiene que haber un protocolo, una legislación, o incluso un hábitus cultural que valide ese acto, ¿no? Que esté supuesto a ese acto. En nuestra cultura occidental, por ejemplo, muchos de los actos de habla deben estar por escrito. Solicitudes, declaraciones, compromisos, posesión de propiedades. Mientras que un juramento oral puede no tener valor legal. Pero esto no es así en todas las culturas. En otras culturas puede ser, y es, de hecho, bien diferente. Es más, en nuestra cultura, en nuestra cultura occidental, la escritura tiene un peso documental y legal muy destacado. ¿Qué pasa con los mensajes del principio? Bueno, no está claro qué acto de habla llevan a cabo. Más allá de lo que decía antes, del solicito algo que está implícito. ¿Qué solicitan? Falta un verbo o frase explícitos que expliquen qué se quiere hacer con las palabras. Y cuando lo explicitan un poco, como en el segundo caso, no está claro a qué persona van dirigidos. ¿Qué oficina? ¿Con qué incumbencias debe abordar la solicitud? Esto es difícil también porque no está claro qué quieren. Y por último, hay que verificar si hay una regulación que ampare esa solicitud de esas personas. ¿Qué regulación aplica a esa solicitud? Que no sabemos cuál es. Y a ese funcionario público que tampoco sabemos cuál es. Entonces, el problema en este caso comunicativo es bastante complicado. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué nos cuesta tanto comunicarnos a todos? Bueno, es probable que quien escribe el mensaje, estos mensajes que estamos viendo, sepa bien lo que quiere o sepa bastante mejor lo que quiere. Intuya quién debe responder e incluso conozca el protocolo de referencia. Pero no tiene las competencias, el tiempo, hasta la inteligencia emocional para decirlo, para anticipar las dificultades de comprensión del otro. El mensaje está incompleto porque se completa con lo que el emisor piensa y presupone en el otro. Esto nos pasa todo el tiempo porque en la oralidad hay un contexto de proximidad que en muchos casos nos ayuda a completar el texto y no requiere ese funcionamiento independiente que en general necesita el texto escrito. El texto escrito, incluso en foros semi-orales como el WhatsApp, necesita tener independencia, necesita poder completarse solo. Por eso se generan tantos malos entendidos de tonos a veces en la comunicación por WhatsApp. Y agreguemos otro concepto que complica todo más todavía. La conflictividad. Con frecuencia esa solicitud responde a una necesidad vital, económica, personal, laboral, académica. Entonces ese mensaje que es ambiguo, que es oscuro, que nadie puede responder demasiado bien, también va cargado de intensidad, digamoslo así, de ansiedad por una respuesta. Y a veces, como saben muy bien los funcionarios, incluso de violencia. Entonces poder esclarecer qué se quiere decir, quién tiene que hacerlo y en relación a qué protocolo es aún más importante y difícil. Entonces, para resumir, ¿qué aprendimos en estos breves minutos y qué podemos hacer? Aprendimos que hacemos cosas cuando nos escriben y cuando respondemos. No solo decimos, también hacemos. En un organismo público, incluso sin decir nada, ese intercambio comunicativo implica hacer un pedido y acusar recibo. Y al estar por escrito, recordemos el peso en la cultura occidental del documento escrito, queda registrado. Pero los textos que intercambiamos muchas veces están incompletos, están mal dirigidos, incluso atravesados por cierta irascibilidad. Por tanto, no se completa el acto de habla. No se completa ese acto de habla que movilizan, que buscan realizar. Hay problemas con las personas, con las palabras y con los protocolos de referencia. Y también hay problemas, como vieron, con la ortografía, con la puntuación. Pero dije que no iba a hablar de eso, así que ahí no nos metemos, aunque es muy entretenido. Debemos entonces preguntar, si nos colocamos en el rol de un funcionario que está respondiendo estos correos, preguntar de forma explícita por los elementos que faltan, en este caso de manera teóricamente informada por la teoría de los actos de habla, y reorientar el tono hacia un ámbito seguro de cortesía. Entonces voy a compartir una respuesta posible a los correos del principio. Ojo, no es una receta, porque dependerá de quién escribe y por qué medio, pero me sirve un poco para ilustrar el punto. Vamos a primero dirigirnos a Manuel, que es el de la cervecería de Recoleta. Estimado Manuel Vázquez, ¿no? Y acá mantenemos una distancia social, que hoy es más importante que nunca, y elementos de cortesía. Espero que se encuentre muy bien. Empatía, pero continuamos con la distancia social. Le escribo, para consultarle, qué tipo de trámite desea realizar. ¿Cuál es el acto de habla? Lo escribo en una oración aislada y al comienzo, para que sí o sí responda, para que el foco esté en que esa persona se vea forzada a explicitar qué acto de habla quiere llevar a cabo. No hablemos de acto de habla porque ahí nos metemos en ciertos tecnicismos innecesarios. Puedo agregar, para reforzar nuestras intenciones colaborativas, entender qué necesita es fundamental para poder asistirlo. Además de ser posible, le solicito me confirme con qué dirección quiere comunicarse y qué registros necesita consultar. ¿Cuáles son las personas adecuadas? ¿Qué tipo de registro o base de datos necesita? Quizás Manuel lo sepa y pueda derivarlo, ¿no? Entonces, también estamos recolectando amablemente información para poder ayudar a completar el acto de habla. También, en esa frase que compartí con ustedes, aparecen recursos asociados a la cortesía. El llamado dativo de interés, me confirme. Eso es algo muy específico de nuestro uso del español. Ese dativo tiene además una resonancia maternal, ¿no? Como cuando la mamá dice, o el papá dice, el nene no me come. Ese me es el dativo de interés, que implica que me interesa el bienestar del otro. Espero las aclaraciones para comenzar a gestionar su solicitud. Con esta frase dejamos claro que sin esas aclaraciones no asumiremos la obligación de responder el acto de habla de solicitud. Así que esta frase realiza otro acto de habla muy importante que podríamos parafrasear de la siguiente manera. Hasta que no me diga lo que quiere, no me comprometo a responderle. Un no compromiso de respuesta hasta una mayor aclaración. Un cordial saludo. Sigue la cortesía distante. Mi nombre. Trabajo para el CENAS ahora. Usamos un nombre. Así asumimos un lugar humano de enunciación y favorecemos la empatía. No firmemos sin firma los correos. Pero también lo anclamos en una institución porque somos representantes de un organismo institucionalizado. Este tipo de respuestas, insisto, no es una receta, no es solo un ejemplo ilustrativo, lo que hace es ayudar a completar el acto de habla que la solicitud no supo comunicar. Es decir, estamos de alguna manera modelando el correo que nunca recibimos, ¿no? Pedimos completar el acto de habla antes de recepcionarlo formalmente y de poder buscar una respuesta. Para cerrar, me gustaría aclarar que este correo que comparto con ustedes está inspirado en correos muy parecidos que he visto desde el CENASA, también anonimizados, y que evidentemente están llevando a cabo de manera muy profesional su labor. Pasamos ahora al acto de habla de agradecimiento. Los dejo con Dios. Muchas gracias. 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 Gracias.